muy buenos días para todos los cibernautas que se encuentran conectados en estos momentos a través de todas las plataformas digitales recordarle que igualmente le pueden dar me gusta a nuestra página importante tv digital ahí igualmente ustedes pueden interactuar con nuestro invitado especial enviar sus preguntas en fin agradecerle también a nuestro amigo fabián la linde el equipo productor de la parabólica de la comuna 1 para colombia agradecerle a todo este equipo de trabajo por llevar que está este programa esta información a todos los hogares del sector de la comuna 1 con repetición a las 4 de la tarde bien hoy nos acompaña el doctor raúl barba el es politólogo y ambientalista de barranca bermeja y se ha destacado a nivel nacional bueno raúl bienvenido cómo ha estado josé luís buenos días cómo estás muchas gracias por la invitación bien raúl muy bien gracias a dios a pesar de todas estas situaciones y las vicisitudes que todavía seguimos padeciendo con esta situación de la pandemia bueno aquí sobreviviendo igualmente pues destacar también su gallardía en medio de toda la situación de salubridad pública pues también tiene que verse abocado a situaciones de amenazas pero eso vamos a hablar más adelante primero felicitarlo hombre porque fue usted galardonado por ser uno de los columnistas más leídos en la revista corrillos cuéntenos un poco de ese ese nuevo espacio en ese ese nueva perfil suyo lo que tiene que ver con la parte de comunicación en esta importante revista de santander como es de corrillos y bueno así ser destacado por uno de los de los columnistas más leídos pues es algo que es muy importante para su vida personal y lógicamente para todos los que lo leen sí josé luís pues agradecer el ese reconocimiento que me dan del espacio de los de corrillos pues como ustedes saben corrillos es un portal independiente que está dirigido por el por nuestro colega barranqueño juvenal bolívar y y me me este año pues juvenal me invita más o menos a mitad de año a que a entrar a participar en el grupo de sus columnistas debido al a las investigaciones y y algunas columnas que sacaba en otros espacios muy esporádicamente pues me pide que participe en todo el grupo y pues entramos en esta nueva experiencia ya un poco más más disciplinada ya son dos columnas al mes y pues de esa participación logré este año escribir 11 columnas gracias a los lectores a las personas interesadas y preocupadas por los temas que yo trato pues son columnas que están en promedio entre los 130 mil ingresos se mueve mucho el contenido y pues corrillos quiso hacer que quiere hacer siempre cada año uno como un reconocimiento a sus columnistas y pues yo entré en esa categoría nuevos columnistas porque pues empecé a partir de junio pues un espacio importante José Luis porque le permite uno salir un poco de aquí del plano local y llevar algunos temas hacia el a nivel departamental y a nivel de Santander y pues usted sabe que siempre es importante abrir las miradas pues solamente queda agradecerle a la gente que lee que entra y pues agradecimiento muy especial a mi familia a mi compañera que siempre ha estado ahí al lado apoyándome soportándome muchas veces hacer estas columnas son actividades de nocturnas que uno gasta y ahí trabajando las ideas y pues gracias a esa gente que está alrededor mío que me apoya es que yo pueda hacer estos ejercicios investigativos y pues es una es una logro más que me permite seguir haciendo mi trabajo y seguir trabajando el próximo año yo creo que por este año creo que el tema de columnas sí me va a tocar detenerlo José Luis porque pues como tú lo dijiste el tema de seguridad está un poco complejo y pues hay que bajar un poco la la exposición como nos indicó un poco la las las autoridades muy bien bueno igualmente esos escritos que ha realizado en la revista corrillos estas columnas de opinión me puedes decir cuáles de esas ha levantado más ampollas cuál ha pisado más los callos por ahí para que hoy se presente todas estas situaciones de amenaza pues nosotros tenemos una preocupación muy fuerte porque hay un último tema que yo he venido trabajando inclusive en las últimas dos columnas que es una estrecha relación y algo que hemos denominado y que no voy a no voy a decirlo de otra manera sino un plan criminal que viene diseñando ecopetrol para destruir el DRM y área protegida humedad ciénaga san silvestre hemos como lo hemos planteado mucho espacio lo mismo diciendo desde hace unos años los rellenos no quedaron ahí puestos porque sí quedaron por una intencionalidad dirigida desde el proyecto de la serie infanta desde ecopetrol y su único objetivo ha sido destruir el área protegida hoy en día José Luis en el mismo área donde están los polígonos de los rellenos hay un área licenciada que se llama área de perforación exploratoria marteja con la coincidencia de que a menos de 200 metros de los rellenos hay proyección para hacer cuatro áreas de cuatro pozos de perforación entonces hoy nosotros tenemos la certeza de que nuestra hipótesis tiene asidero y que ecopetrol ha estado detrás de este estrategia criminal porque el DRMI se ha convertido en una restricción para las actividades petroleras ellos no pueden hacer nuevos desarrollos dentro de esta área y la mejor forma de hacerlo fue enviarnos ese basurero con todo lo que implicó y con todo lo que está implicando en ese momento el basurero sigue haciendo su trabajo cuál es su trabajo hacer como un ariete los los arietes eran esas armas de la edad media que se utilizaban para romper las barricadas para romper esos fuertes el relleno está haciendo ese trabajo lento y gradualmente todos los días en la medida en que en que su operación impacta al área protegida la está deteriorando a tal punto de cuando queramos reaccionar pues no va a haber nada que rescatar y como lo he dicho abiertamente poner un pozo petrolero va a ser un favor el que nos hacen entonces consideramos que ese es el último tema muy delicado porque implica una gran cantidad de actores relleno sanitario, ecopetrol, contratistas de ecopetrol, contratistas del mismo relleno y la preocupación que tenemos por el tema de fracking José Luis porque hay un tema que hay que decirle a la comunidad cuando ecopetrol estaba haciendo los estudios de impacto ambiental para el área de Marteja nosotros tenemos los desprendibles, los volantes que usaban para comunicar a las comunidades y encontramos que las comunidades les estaban hablando de perforación de yacimientos no convencionales eso es igual a fracking, que la licencia no se la dieron para eso, de acuerdo pero les hablaron a la gente, es decir, tenemos la preocupación entonces uno empieza a armar este rompecabezas y se da cuenta que hay un tema mini energético hay unas intenciones sobre el territorio y pues casualmente la amenaza sucede casi una semana después de que yo hice unas presentaciones en la asamblea departamental y en el consejo municipal explicando esto un poco más a profundidad con las evidencias respectivas, cartografía y documentos y pues sucede esta amenaza, nosotros pues correlacionamos ese hecho y a mí sí me disculpan los amigos de ecopetrol, sacaron un comunicado pero para mí los ojos apuntan hacia un tema petrolero y nos preocupa nos preocupa porque históricamente nos ha dicho y todos lo saben la estatal petrolera tiene grandes cuestionamientos por sus relaciones con grupos ilegales entonces yo sí lo digo de presente, me preocupa y lo dije abiertamente en el último consejo de seguridad yo hago responsable de mi integridad a varios actores entre esos es la misma alcaldía de Arranca de Armeja, las autoridades locales Ecopetrol, Rediva, Veolia, las denuncias del POT a todos los hago responsables porque lamentablemente, José, no tengo más que hacer más que visibilizar a quien hemos denunciado como corporación y que aparecen estas amenazas aún más lamentable una comunicación que aparece de un colega suyo que dice que nos autoomenacemos y que en numeral trabajemos vagos y que cojamos oficio entonces, tras de amenazado, ahora salí re-victimizado porque resulta que yo me inventé las amenazas entonces, es una situación bastante compleja para nosotros somos 14 personas las que estamos ahí todos tenemos familias te cuento que el día de hoy ya hay 3 personas que han tomado la decisión de irse a la ciudad entonces, y pues, el tema está ahí no vemos que se mueva más allá de lo que nosotros mismos presionamos y pues, la situación es preocupante tú has visto el panorama a nivel nacional cómo está con el tema del ataque a líderes o organizaciones bueno, este es un tema que ustedes me han venido trabajando han venido investigando por muchos años pero, lógicamente, se queda ahí en el ambiente porque no hay un pronunciamiento claro por parte de Ecopetrol igualmente por las entidades que tienen que ver con la parte ambiental en Santander y no se sale de ahí y entonces, no se ha definido realmente cuál es la situación que se viene presentando con estos humedales en estas zonas que están protegidas Sí, ellos no son claros inclusive está la confusión, José Luis que el DRMI como área protegida debe tener una especie una especie no, debe tener un plan de ordenación de ese territorio una especie de plan de manejo una figura que permita saber qué se puede y qué no se puede hacer y está el confuso de la participación de Ecopetrol que no obstante, es un actor dentro de esa área protegida tiene concesiones de agua, tiene permisos de vertimiento en este momento Ecopetrol es quien paga a la CAS la hechura de esos estudios entonces, imagínese que usted como interesado es el que paga el estudio para hacer las reglas de juego de donde usted va a jugar eso es una cosa que ya entra y lo más complejo, José Luis es que cuando cuestionamos a Ecopetrol sobre el tema reconoce abiertamente que financia ese contrato y para ellos no hay ningún conflicto de interés es antes casi que debemos agradecerle porque están ayudándonos a preservar el medio ambiente cuando la realidad es que es que ahí hay unos intereses petroleros que amenazan la Ciénaga y que hay que priorizar y hay que tomar una decisión como colectivo como sociedad si vamos a seguir volviendo el territorio un queso grullé y perforando y perforando o vamos a hacer una transformación hacia otra lógica o sea, nosotros consideramos, José que no debe haber exploración petrolera en el área de la Ciénaga no tiene ningún tipo de presentación eso es un área de protección es un área de conservación es un área que debe ser definida para hacer desarrollo turístico en fin pero pareciera ser que para los amigos de Ecopetrol lo único que sirve es el pitillo y sacar hasta la última gota de los recursos que obviamente es una excursión energética válida pero hay que ponderar medio ambiente contra intereses medio energéticos Bueno, Raúl aparte de los intereses petroleros que hay ahí en esta zona también están los intereses económicos en la parte de estos rellenos sanitarios que se han localizado en estos importantes sectores de protección hablemos una aparte de este tema lo que tiene que ver con estos rellenos y cómo va esta situación porque en este gobierno pues pareciera que tampoco va a pasar absolutamente nada frente a una decisión del cierre de estos rellenos Sí, pues lamentablemente no hemos escuchado una posición contundente de esta administración inclusive pues si alguno pudo ver el debate en la asamblea departamental la secretaria de medio ambiente inclusive intentó plantear como que la hipótesis es que la ciénaga está destruida y son muchos los vertimientos pero no es solamente lo del relleno intentó como bajarle un poco la presión al tema del relleno como diciendo y es técnicamente válido hay otros factores pero en este momento uno puede sacar de sus cálculos que uno de los petos que más está impactando directamente es ese relleno obviamente hay actividades de ganadería extensiva hay actividades de pesca que se hacen por fuera de la norma con el trasmayo está el tema de las bufaleras está el tema de la faltera en fin pero cuando uno pondera eso en un tema de presión impacto ambiental el relleno es el mayor ocasionador de ese impacto fuimos este año José evidenciamos unos temas de prácticas indebidas que están relacionados en unos informes de la secretaría por ejemplo cosas como el relleno sigue utilizando pólvora para ahuyentar a los vectores en este caso los chulos que llama uno cosa que estaba totalmente prohibida inclusive por la sentencia de la corte porque pues la pólvora y ese tipo de ruido José afecta el tema de la fauna y de la fauna que se mueve alrededor los asusta literalmente entonces cosas como esas siguen sin resolverse hay un tema de una planta de lexidos que ellos dicen que funciona cuando quieren cuando nos quieren vender que funciona pero el día que fuimos por ejemplo le retamos a que la prendieran y nos dieron miles de excusas y la planta nunca aprendió es decir nunca nos hicieron la prueba y cuando la han prendido no le explican a la gente que ellos de los lexiviados que tratan en esa planta solamente están tratando una pequeña parte porque ellos todavía están recirculando los lexiviados hacia el vaso del relleno eso quiere decir que todavía ellos cogen el lexiviado y vuelven y se lo inyectan a la basura entonces realmente lo que tratan no es la realidad de todo el lexiviado es un poquito y pues la prende para mostrarte el poquito en este momento José pues nosotros estamos presionando para que se dé el cumplimiento real de lo que definió la sentencia T227 llevada por el doctor Leonardo Granados hay una acción de nulidad como tal simple que se está moviendo pero pues tú sabrás que el tema esos temas de derecho administrativo nos pueden demorar hasta dos y tres cuatro años y hace unos ocho días hay un proceso nuevo que es una acción de tutela que intentaron que están gestionando otras organizaciones con el amigo el médico Jessy Blanco y con el abogado Alexander Mateus que por casualidad están también dentro de los amenazados y quienes buscaban que la ciénaga fuera declarada sujeto de derechos eso en este momento entiendo ha sido declarada improcedente y se fue para segunda instancia estamos esperando que la segunda instancia dé la respuesta pero pues estamos estamos en manos de los operadores judiciales por así llamarlo es decir estamos en manos de la corte suprema perdón del consejo de estado para el caso de la acción de nulidad o de la corte constitucional frente al tema de los cumplimientos a la sentencia lamentablemente pues así funciona el derecho y pues debemos esperar a que haya alguna decisión en derecho bueno Raúl para poner en contexto a la comunidad un ejemplo si tomáramos un dron viéramos toda la panorámica de Barranca Armeja y sus zonas aledañas donde está la ciénaga donde están estos rellenos sanitarios y todos los espejos de agua los humedales cuál es la conexión que hay dentro de las quebradas los caños y todos estos afluentes que llegan a esta importante ciénaga y cómo nos afecta a nosotros los barraqueños a la hora de consumir esta agua mira cerca de los rellenos está la quebrada zarzal el zarzal desemboca en la ciénaga es la preocupación que tenemos es que pues el manejo de los lixiviados no se esté dando de la manera adecuada porque ahí sí como digo yo ni si podemos poner la discusión a ese nivel ni ellos han podido probarnos al 100% que tratan todos los lixiviados ni nosotros hemos podido probar al 100% que vierten los lixiviados o sea la discusión todavía está ahí abierta entonces si en este momento esa operación tiene algún tipo de filtración de lixiviados pueden estar discurriendo a través de las conexiones subterráneas de los acuíferos hacia el zarzal o aún más grave José y algo que descubrimos inclusive producto de identificar esa área petrolera que te digo que se llama Marteja que se superpone sobre el relleno cuando revisamos la cartografía de Marteja imagínate que Marteja como bloque petrolero identifica debajo de los dos rellenos una zona de recarga acuífera o sea para el proyecto petrolero esas zonas son de recarga y le generan restricciones para la actividad petrolera sin embargo están los dos rellenos ahí encima entonces fíjate que la actividad petrolera es consciente de ese riesgo y no los toca sin embargo los marca en el mapa pero entonces uno se pregunta si la petrolera no puede tocar esas áreas como metieron unos rellenos buena pregunta y ahí es donde le damos ese papel a los rellenos es como decir ecopetrol busco al que hiciera el trabajo sucio usted basurero haga el trabajo sucio colóquese ahí destruya el área gánese toda la mala imagen gánese inclusive la atención José Luis porque si tú miras yo creo que casi nadie se había o se había percatado de la existencia de esa área perforatoria o si la conoce la conoce por ahí pero realmente estábamos tan concentrados en ver los rellenos que nunca nos dimos cuenta cuando nos colocaron esa área de perforación que inclusive la licencia es del 2016 creo entonces mira que está en medio de la discusión de los rellenos entonces mientras nosotros mirábamos los rellenos ellos por aquí arriba hacían su su operación petrolera esas son las discusiones que queremos que ecopetrol nos dé de frente que hasta la fecha imposible que hayan dado que nos den esa discusión Raúl te invito a unos mensajes de interés y ya regresamos continuamos con nuestro invitado especial doctor Raúl Barba politólogo y ambientalista de Barranca Bermeja bueno Raúl ya pasando al tema este lamentable de las amenazas donde con sorpresa se toma lo que tiene que ver con este panfleto de las águilas negras es una vacrín que opera desde hace muchos años en esta zona del Magdalena Medio aunque las autoridades dicen que dicen lo contrario lo que aquí eso es estos delincuentes no operan en este sector que por lo tanto eso es solamente un falso positivo como dicen por ahí frente a esa situación si no entonces si aquí no operan las águilas negras como decía mi colega Wilson Rosano entonces ¿quiénes están amenazando a los ambientalistas y aquí ¿quiénes nos están amenazando a ustedes? Raúl José el viernes precisamente estuvimos en una pequeña reunión no sé si llamarle consejo de seguridad pero pues estaba el alcalde estaban algunas de las principales autoridades de policía y se nos manifestó eso yo fui uno de los que pues les planteé y lo digo aquí nuevamente si no existe esa estructura ilegal capaz de cuestionarle o la legitimidad del estado o sea un ejército con toda la cosa estamos frente a un par de terroristas cibernéticos porque pues si me dicen que no es de verdad entonces yo fui yo fui los que le solicité a las autoridades que por favor dispusieran toda su capacidad operativa de inteligencia para identificar de dónde provenían esos pasquines porque si eran falsos de todas formas provenían de alguien que de un modo o otro está generando un caos en la ciudad porque estamos hablando de 14 personas amenazadas yo creo que es un un reto a la institucionalidad y un reto a la democracia local que que fueran en su momento dos cualquier personas detrás de un teclado porque uno dice oiga dos personas son capaces de desestabilizar la ciudad y generar una una amenaza colectiva creo que eso requiere que la que la que la fuerza pública se se despliegue y los y los y los y los y los captures si es así jose cuál es el tema jose que el día de que el día de ayer recibimos unos audios de información pues tú sabes que pues como somos muchos los los aquí involucrados pues todo el mundo está buscando información y a otro de los amenazados le llega un audio donde le donde le ratifica que la amenaza sí responde a un grupo y una estructura ilegal inclusive manifiestan que que se utiliza la estrategia de llamarse águilas negras para no ser reconocidos y inclusive nos no en ese audio se habla de dos nombres de de personas que que están identificadas inclusive creo que por las autoridades como como en los más buscados ya nosotros el día el día de ayer pusimos en conocimiento de ese audio de las autoridades y y pues lamentablemente eso genera un mazo sobra jose porque pues que te digan a ti el viernes que no son pero a los dos días aparezca un audio diciendo que sí que es real pues eso ha generado que como te comenté el día de hoy ya tres de las personas ya han decidido irse están en el proceso de gestionar su su salida de la ciudad lo cual es bastante preocupante bueno yo le he pedido sí continúa yo le he pedido a las a las autoridades que nos pues que nos validen esa esa información de todas formas es una información obviamente es un dato que aparece no se ha podido corroborar pues la intención jose es seguir quedándonos aquí en el territorio hasta lo más posible mientras no ponga en riesgo mi integridad pero pues si la situación se sigue desarrollando como vemos que va pues terminaré teniendo que irme también jose porque esto termina normalmente en un desplazamiento lamentable pero pues usted entenderá que pues la integridad de uno vale todo estamos haciendo todo lo posible por quedarnos aquí en el territorio por dar la pelea somos organizaciones legales no somos ningunos vagos no somos ningunos ilegales somos personas que trabajamos con familia yo creo que el trabajo que nosotros hacemos de la corporación tú lo conoces lo conoce la gente es un trabajo serio disciplinado con pruebas cuando hemos hecho alguna acusación la hemos sustentado nunca hablábamos de la vida personal de la gente nos hemos dedicado a hablar de los funcionarios públicos y su papel como funcionario público entonces pues intentar es intentar confiar en esa autoridad no es fácil se lo digo pasan muchas cosas pero pues el mismo alcalde manifestó que no nos fuéramos pero vuelvo y reitero algunos ya tomaron decisión y es entendible porque las últimas informaciones pues nos ratifican que si es una estructura ilegal y inclusive se habla de que de que hay dinero ofrecido para trabajar y para hacer el daño por así llamarlo entonces pues preocupa José preocupa o sea yo hoy por lo menos ayer yo me levanté y pues fue un día complicado te lo digo porque pues no esperaba encontrarme esa reconfirmación porque pues dos días antes nos habían dicho que el tema iba por otro lado que pareciera más bien un tema de unos personajes ahí desocupados haciendo presión bueno pero yo no puedo entender que en medio de todos los avances tecnológicos y en esta situación de pandemia y todos los avances que tiene la policía nacional con su equipo de inteligencia no puedan rastrear o sea no puedan revisar lo que tiene que ver con estos pampletos quienes son realmente los autores las amenazas igualmente por redes sociales esto pues es lamentable porque queda la incertidumbre y aquí pues la costumbre en nuestro querido país de victimizar o hacer víctima a una persona y no pasa absolutamente nada y pareciera que algunos tienen como como un espacio de recreación hacer estas amenazas virtuales y no pasa absolutamente nada nadie llega a fondo de las investigaciones sobre este tema por lo menos quiero exponerte el caso que también se registró en estos días donde aparece una foto mía en redes sociales con otras personas manifestando que nosotros estamos orquestando una revocatoria cosa que es totalmente falsa que yo soy muy respetuoso de las autoridades y muy respetuoso de la democracia y que no me meto en esas situaciones pero alguien está queriendo pescar el río revuelto y lo involucran a uno en unos temas que realmente no es de mi interés entonces no sé quiénes serán estos personajes que están en estos momentos en esta situación de pandemia muy desocupados para andar este mal informando calumniando y bueno haciendo toda esta situación de terror para ayudar a otros terceros o otras personas que de pronto quieren que ustedes se callen que nosotros nos callemos que los medios independientes no digamos absolutamente nada de lo que pueda suceder en este gobierno Raúl si José sabes que me parece importante que tú plantees eso porque nosotros si vemos una conexión entre el Pasquín y una serie de perfiles falsos que el mismo día que salió el Pasquín José pero horas anteriores salieron una serie de publicaciones atacando a no creo que no era a ti pero a otra a mujeres nosotros yo por mi parte en mi declaración ante la ante la he puesto en conocimiento de las autoridades esas publicaciones los pantallazos de esas publicaciones y los perfiles falsos porque yo siento que eso tiene una conexión José porque inclusive muchas de esas publicaciones desaparecieron cuando el Pasquín apareció si me entiendes es decir el Pasquín aparece y esas publicaciones todas las borraron y como tú decías en las semanas previas han salido una serie de publicaciones de unas listas negras laborales inclusive yo te lo digo aquí y se lo dije al señor alcalde de frente el viernes que lo tuve yo me considero opositor de este gobierno un opositor en democracia y se lo dije señor alcalde yo soy su opositor y espero que eso no me cueste la vida ¿por qué? porque todos sabemos que en la época de la campaña hace un año habían unos personajes que voy a definir con este nombre José y lo dije el viernes y lo repetiré acá las autodefensas periodísticas de Barranca Bermeja les he puesto yo el nombre son unos personajes que se han disfrazado y que son periodistas comunicadores sociales así tengan el título pero lo ejercen de manera indebida que se dedican a perseguir vilipendiar a hablar mal de la gente sacar cosas personales que no son del interés de nadie son la vida personal de cada quien hacer respuestas injuriosas y le dije al señor alcalde que para nosotros había sospechas de que muchos de esos perfiles de autodefensas periodísticas salían de la alcaldía inclusive José nosotros la gente nos dice que inclusive esos perfiles se hacen desde computadores de la alcaldía o sea unas cosas que son bien delicadas y nosotros se los manifestamos y le pedimos al señor alcalde que revisara esas situaciones él manifestó que para él la campaña ya se había acabado desde el 28 de octubre pero tú y yo sabemos que cuando uno revisa las redes no pareciera que eso fuera así pareciera que hubieran unos ejércitos cibernéticos con la misión de acabar con la moral y con la integridad de la gente que tiene alguna opinión y yo valgo decirlo estamos en una democracia yo creo que la oposición es parte de la democracia y yo no tengo por qué ser ni perseguido ni vilipendiado por considerar que no estoy de acuerdo con el alcalde soy respetuoso de su figura de su integridad pero eso no me quiere decir que tenga que estar obligado a celebrarle todo lo que quiera entonces si nos preocupa eso José como te digo lo pusimos en consideración inclusive las amigas de los colectivos de mujeres estuvieron de acuerdo porque algunas de las vilipendiadas o de las ofendidas hacen parte de los colectivos quedaron de acercarse a las autoridades a harto esa información porque creemos que hay un hilo conductor no vaya a ser José que terminemos descubriendo que ojalá fuera así yo lo digo porque prefiero que sean dos desocupados a que sea realmente una estructura que terminen siendo dos desparchados por ahí esos desocupados que hay aquí vagos que viven en la casa de los papás y que no hacen nada que se dedican a hacer esto y ahí le solicitamos como tú dices a la unidad de delitos informáticos por favor ustedes tienen todas las capacidades identifiquen procedan y judicialicen si a mí me dicen que ya tienen quién es yo mismo denuncio a esa persona porque yo sí creo que es el momento de empezar a tomar castigos severos no puede ser que uno salga a las redes hable mal de la gente le eche mierda discúlpame la expresión y después alguien pida perdón y no pasa nada aquí ya hay que ya hay que empezar a darle un alto a eso entonces yo digo vuelvo y digo esperemos que lo de las amenazas termine siendo eso eso sería hasta lo ideal pero pues lo que te digo lo que pasó ayer ya nos genera un poco de preocupación pero nosotros se lo dijimos al señor alcalde ahí hay unos perfiles esos mismos perfiles estuvieron en campaña entonces ahí sí como me dijo alguien ahí amigo de las autodefensas periodísticas desmovilícense hermano desmovilícense ya dejen de molestar a la gente y pónganse a trabajar hombre pidan una OPS no sé pónganse a trabajar y hagan algo productivo por este distrito que cojan oficio hombre bueno muy bien pero igualmente amigo Raúl Barba me imagino que han ustedes sostenido algunas comunicaciones con algunas corporaciones a nivel nacional internacional el apoyo solidario de ellas cuéntenos un poco sobre este tema porque también es importante saber que ustedes también están rodeados de otras personalidades de otras corporaciones de otras ONG que también están pendientes de los temas que suceden en Barranca Bermeja y en Madalena Medio sí José muy agradecidos por esa manifestación tan grande que ha habido a nivel nacional más de 80 organizaciones que nos respaldan la Alianza Colombiana contra el Fracking nos ha acogido como miembros de ese espacio de integración de varias organizaciones y nos ha dado su respaldo lo más probable José es que mañana salgan más respaldos de organizaciones inclusive de Estados Unidos porque nosotros nos estamos moviendo José nosotros si los que creen que nosotros estamos solos están equivocados nosotros hemos consolidado una red muy importante José a nivel nacional e internacional buscando visibilizar lo que pasa aquí en el territorio y estamos haciendo todo lo posible por visibilizar esa situación porque consideramos que y yo muy personalmente creo que este es un momento histórico muy importante para la ciudad es un momento donde debemos decir o volvemos a la misma de los 90 y del principio del 2000 donde a todos nos perseguían a todos nos mataban o todos como ciudadanía nos paramos y les decimos no más no más no más violentos no más sus formas de controlar queremos otra barranca queremos una barranca democrática abierta transparente y es un momento de cambiar yo le digo a la gente yo no es que me crea el más valiente del mundo José aquí donde estoy estoy muerto del miedo pero yo creo que el problema pasa por un problema de dignidad y ya de honor barranca necesita romper ese miedo como ciudadanía rodearnos decirle a los violentos no más esta ciudad no aguanta más ya sufrimos demasiado queremos otro escenario y a los violentos hay que sacarlos nosotros hemos hecho todo lo que hemos hecho como organización ha sido dentro del límite de lo legal y de lo democrático por eso no debemos estar escondiéndonos sin embargo como te digo si llegado el caso la situación se sigue empeorando como hemos visto que va y que la respuesta a la institucionalidad yo debo decirlo no ha sido la más rápida ni acertada y no tenemos las medidas de protección que nos garantice nuestra labor por lo menos nosotros como corporación tenemos investigaciones pendientes por salir que nos ha tenido que nos ha tocado parar porque pues no sabemos si es bueno seguir echándole sal a la herida por así decirlo porque pues son investigaciones que continúan con la línea de mostrar los temas entonces estamos a la espera de que de que nos definan si va a haber un respaldo a nuestra actuación ciudadano como organizaciones ciudadanas o o va a tocar tomar otras decisiones estamos ahí reuniéndonos mañana habrá más reuniones José y hoy también definiendo pues como lo que sucedió durante el fin de semana muy bien Raúl bueno espero que esto solamente sea alguna situación de un par de vagos por ahí haciendo de las suyas con su computador desde la casa de sus queridos padres y no sea algo tan de profundidad como una amenaza de delincuentes de la talla de los Bacrín de las Águilas Negras una situación que es lamentable y por sí por el solo hecho de mostrar un panfleto ya es triste y lamentable que no se respete la libertad de expresión la libertad de opinar la forma de decir las cosas como lo están haciendo ustedes de forma seria investigando no solamente por el capricho de sacar algunas entidades en esta situación creo que Raúl bueno deseo lo mejor de las suertes en esta situación y bueno desde aquí también el apoyo por parte de este medio y aquí están las puertas abiertas para cuando quieran ustedes pronunciarte pronunciarse frente a alguna situación gracias por participar en el programa Raúl José Luis muchas gracias debo decir que eres el primer medio local que se acerca pues por mi parte ningún otro medio local se había acercado te agradezco mucho porque pues también sentimos un poco ahí como de como de mutismo o de silencio porque pues tenemos claro que en este momento lo clave es visibilizar la situación ponerla de vida o sea en este momento nosotros no tenemos como ciudadanos de a pie lo único que tenemos para defendernos es visibilizar esta situación no tenemos más allá y pues solicitar medidas pues muchas gracias José por este espacio y reitero a la ciudadanía por favor acompáñenos aquí no hay terroristas aquí no hay vagos aquí simplemente vemos defensores del agua del medio ambiente gente que quiere quedarse aquí en Barranca gente que quiere quedarse aquí de viejito morirse aquí de viejito y ver que la ciudad cambie que en 20 años estemos en otro rollo José que estemos viéndonos como viejitos y diciendo cambiamos la ciudad rompimos el modelo y transformamos Barranca eso es lo que queremos muchas gracias a vos muy bien Raúl Barba politólogo y ambientalista de Barranca Armea nos acompañó en el programa de hoy a todos ustedes mil y mil gracias por participar también en el programa y recuerden nunca es tarde para estudiar chao chao que nos acompañe y nos acompañe que nos acompañe en el programa de la ciudad